que creyeron que ya no me va a pintar el pelo de colores pues se equivocaron y ahora estoy probando con rojo y es un rubor y ustedes saben que este año ahí estoy no sé por qué me echa demasiada spray que me quedó lacio y este año como saben estoy tratando de terminar muchos productos productos que no he tocado por ejemplo esto era un rubor que jamás había tocado ya me terminé uno rosa que era cuando me vieron con el cabello que se veía morado pero realmente el rubor era rosa y este es un color como rojizo entonces me tardaría años en terminarme los y los son las mejillas tengo otros rubores que me encantan entonces obviamente me estoy enfocando más en los rubores que me gustan más entonces me da lástima este que está aquí coleccionando polvo entonces este año he estado tratando de utilizar productos y aquí les quiero traer un día igual disculpen el reflejo de mí de mis lentes y en esta ocasión voy a hacer un día igual para una crema luminosa que también va a servir como maquillaje para tus piernas para tus brazos por si un día te vas a poner vestido una ocasión especial ok me quitaré los dentes porque si se ve un poquito molestoso para una ocasión especial entonces sólo ocupas primero que nada un contenedor vacío de preferencia darle vida o darle uso a algún contenedor que ya que de un producto que hayas terminado esta es una mascarilla macadamia que me terminé hace meses y el contenedor lo guardé porque dije se me hace que éste está suficientemente grande como para algún día igual poder meterlo aquí en segundo vas a utilizar una crema de una base de maquillaje que ya no utilices ustedes han visto que últimamente estaba utilizando la urban defense en mi cara y les comenté en mi avance del proyecto 8 para el 8 de agosto les comenté que a veces la usaba en las piernas para taparme los moretones para que las piernas se me vienen más bonitas bueno decidí no usar esa para este día igual porque siento que sería como que hacer trampa como que voy a mostrarles el contenedor vacío de que no termine pero realmente no la termine simplemente la transfería a otro contenedor le voy a dar otro propósito entonces decidía de hecho tengo este que es de sally hansen que me vino en una influencer hace tiempo que de hecho es maquillaje para piernas pero es básicamente una base de maquillaje o sea es como si fuera una base de maquillaje y tú te la pones y la tiendo a combinar con crema humectante que va a ser nuestro siguiente ingrediente entonces ocupas base de maquillaje una base de maquillaje que no que no te gusta cómo te queda en la cara y no sabes qué hacer con ella a todas nos ha pasado por ejemplo a mí me pasó con una de 10 cosmetics que la termine regalando con la de visu no sé si hay alguna base de maquillaje que tienes en tu colección que no usas porque no te gusta cómo te queda en la cara bueno vamos a usar esa yo voy a usar esta de sal y hansen porque la tengo una crema humectante yo les había comenzado comentado en mi avance del 8 para el 18 de agosto que yo estaba utilizando la estaba mezclando con aceite de jojoba pero me he dado cuenta que con el aceite de jojoba nunca se termina de asentar entonces cualquier cosa que tiento lo transfiero entonces utiliza una crema humectante de preferencia loción que sea muy ligera que no sea body butter que sea ligera y que se asiente que se absorba para que no para que no quede flotando el maquillaje todo el día y el tercero va a ser una sombra dorada y esta es una sombra de las vela ice de milani muy muy bonita está enterita pigmenta súper bien lo que pasa es que yo tengo muchas sombras doradas o sea tengo muchísimas paletas me veo tengo muchísimas paletas con sombras doradas en ella entonces así como que aparte de que esta no me gusta cómo se me ve este color en particular a mí me encantan las sombras doradas pero esta en particular no siento que se me ve bien en los ojos el color entonces vamos a utilizar esta entonces básicamente sólo utilizamos tres ingredientes bueno obviamente necesitas tu contenedor de plástico que es donde vas a vaciar todo y revolver y vas a utilizar alguna cuchara en esta ocasión yo voy a utilizar esta cuchara que es la beauty espátula no es la beauty spoon original esta la compré en family dólar y la verdad es que si me ha servido pero es una forma puntiaguda me va a dar mucha tristeza pero machacar la sombra de milani aquí está y la voy a moler la voy a hacer polvito voy a utilizar esta parte de la espátula y bueno ya está hecho más o menos polvito ahora voy a vertir mi base de maquillaje básicamente esto que es va a ser mi maquillaje de piernas y aquí está mi maquillaje con mi sombra ahora voy a revolver muy bien y si te quedan algunos grumitos todavía no hay problema todavía tenemos oportunidad de revolver todo bien lo más probable es que se diluya con el líquido y obviamente les había dicho que esto es un muy naranja y con una sombra completa esto va a quedar muy muy destelló muy luminoso entonces voy a tratar de diluir esto un poco con crema humectante y la crema humectante tú la echas al gusto básicamente depende de qué tan luminoso quieres que sea que tanto a pigmentación quieres que te deje el maquillaje y estoy revolviendo aquí ya estoy revolviendo la crema humectante y bueno no sé si noten pero aquí tengo a mis dos manos aquí tengo mi mano sin crema se ve un poquito verdoso por ejemplo mis venas creo que las piernas sería más obvio si se las mostrará y aquí traigo la crema aplicada se ve una luminosidad muy sutil no me queda glitter no me queda algo exagerado me da un poco de cobertura y me da una luminosidad muy bonita se ven bronceada se ve dorada pero no se vea normal no se ve como que pedazos de glitter dorado tampoco se me ve así como que me hubiera puesto pintura dorada en las piernas entonces esto le va a dar un look muy muy bonito a tus piernas le va a dar cobertura de preferencia te recomiendo bueno depende de lo que tú busques si le vas a echar mucha sombra y con eso vas a obtener la luminosidad entonces puedes utilizar una base de maquillaje matificante o puedes utilizar una base de maquillaje luminosa pero que se asiente la razón para que digo eso es porque no quieres estar transfiriendo maquillaje el chiste es que utilicemos productos que ya tenemos en nuestra colección no gastes nada de dinero para hacer este día igual es simplemente utiliza a lo mejor productos que están ahí que no tienen uso que no les has dado uso en mucho tiempo y que no gastes dinero por ejemplo esto ya tenía varios meses con ella ya tengo esto varios meses con ella y obviamente mi crema mectante también entonces una crema mectante que me gusta este es un producto que yo sé que si da cobertura y esta es una sombra que es muy bonita ahora si tienes muchas sombras doradas si quieres que te quede súper súper dorada pues utiliza dos sombras si quieres espero que les guste el día igual espero que lo hagan para desocupar espacio en nuestra colección usar productos que tenemos ahí rezagados y ahora que viene el verano que nos vamos a poner short o falda se va a ver muy bonito este maquillaje en las piernas también le va a dar la ilusión a nuestras piernas que están más torneadas la luminosidad va a captar la luz donde debe captar la luz se van a ver más con torneadas piernas y va a ayudar a disimular las celulites entonces qué más que si tienes una crema mectante a lo mejor anti celulitis que no sientes que funcione muy bien al menos si la maquillas con esta receta a lo mejor va a dar la ilusión de que de que si tienes mejor apariencia pero que les haya gustado el día igual que les sirva pónganlo en práctica díganme qué opinaron y bueno que estén bien